Mi pileta sin tu presencia Sería como un mar Soy mi cancha de tenis A quien le voy a ganar Esta amistad no, no tiene precio Igual yo la podría pagar Esto ya me da vergüenza Aunque sea déjame amagar Y esta amistad no, no tiene precio Igual él la podría pagar Esta amistad no, no tiene precio Esta amistad no, no tiene precio Esta amistad no, no tiene precio